Estás tan fría y tan callada, constantemente distanciada, demasiado maliciosa, como espina sin su rosa, un poquito distraída, entregada la bebida, no quieres saber de mí, no sé qué yo hago aquí. Y sé que vivimos un error, y es que quiero ver este amor como eras antes, cuando las ansias y la vida eran más fácil. Cuando no estamos huyendo, ni la razón defendiendo. En juventud, cuando el alma no era frágil, como eras antes, que la tristeza y la amargura no eran parte. Cuando íbamos corriendo, con el corazón ardiendo, y preguntaba si ahora podría besarte, como eras antes. Como eras antes.